hoy cocinamos empanadillas de pisto al más pur estilo valenciano con una masa que jamás se te va a pegar en las manos facilísima y rápida además te voy a dar unos cuantos consejos para que esta masa quede muy crujiente ojaldrada y deliciosa recuerda que los ingredientes te los dejo tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción comenzamos poniendo en un bol grande los líquidos comenzamos con el aceite de oliva suave a continuación añadimos la cerveza y la cucharadita de sal removemos ligeramente y comenzamos a poner la harina en un principio pondremos unas 4 cucharadas bien colmadas y batiremos con varillas con un tenedor hasta deshacerlo perfectamente e integrarlo y a continuación seguiremos añadiendo harina las 4 cucharadas más y removeremos hasta integrar cada vez que añadamos harina debemos de haberla integrado la anterior y así lo haremos hasta que nos cueste removerla bien en el bol en ese momento quitaremos las varillas y comenzaremos a amasar con las manos seguiremos integrando harina hasta vamos a convertir la masa en una bola es el momento de trasladarla a la encimera y continuamos amasando es un amasado rápido de 5 a 10 minutos mientras seguimos integrando la harina que requiere la receta tal y como veis ahora mismo que le falta amasado y le falta harina la textura de la masa es un poco aún granulosa hay que conseguir que la masa se quede lisa y elástica y esto lo conseguiremos después del amasado de 10 minutos y la incorporación de toda la harina una vez conseguida una masa fina elástica lo que haremos será hacer una bola y ahora viene el primero de los consejos para que esta masa quede crujiente y hojaldrada consiste en estirarla con el rodillo de tal forma que la pleguemos sobre sí misma y continuamos haciendo el estirado de la masa y así estas dobles lo haremos unas 10 veces de esta manera quedará como a capas la masa y bien crujiente la plegamos la envolvemos bien y la dejamos en el frigorífico al menos una hora ahora vamos a hacer el relleno comenzamos cociendo los huevos los introduciremos en agua hirviendo con un puñadito de sal y los dejaremos cocer 10 minutos a continuación los refrescaremos en un bol con agua fría y de momento lo reservamos ahora continuamos con la cebolla la que pelaremos y cortaremos primero a tiras y luego a cuadrados bien pequeños cuanto más pequeño lo hagáis antes se hará ponemos una sartén al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra incorporamos el ajo bien picado y a continuación la cebolla con pizca de sal mezclamos bien y dejamos a freír a fuego medio durante 5 a 10 minutos removiéndola de vez en cuando una vez que la cebolla empieza a dorarse es el momento de incorporar el tomate triturado tenemos una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar removemos bien y llevamos a ebullición una vez que comience a hervir tapamos y cocinamos a fuego medio durante 15 minutos removiendo de vez en cuando para que no se coja el tomate transcurrido estos 15 minutos vemos que todavía continúa un poquito de líquido así que dejamos destapado y cocinamos 5 minutos más aprovechamos y rectificamos de sal o azúcar tras estos 5 minutos apagamos y trasladamos el tomate a un recipiente los tendemos bien y tapamos para que atempere ya que las empanadillas las debemos rellenar con el pisto frío aprovechamos y pelamos los huevos y los cortamos bien pequeños así como el pimiento asado lo haremos a tiras y lo cortaremos pequeño trasladamos al bol donde tenemos el atún escurrido y mezclamos bien y esto lo vamos a incorporar al tomate que ahora que ya ha perdido la temperatura y esta temperatura ambiente mezclaremos con la farsa lo integramos bien y ya tenemos listo nuestro relleno reservamos ahora encendemos el horno a 200 grados de temperatura calor arriba y abajo y ahora vamos a empezar a hacer las empanadillas cortaremos la mitad de la masa y os voy a enseñar tres métodos para hacer las empanadillas el que más rápido es pero se requiere de más destreza sería el de estirar el rodillo a tal punto que quede la masa lo más fina posible fijaros dos o tres milímetros tiene de grosor utilizaremos un vaso o un cortapastas del tamaño que más nos guste y cortaremos los círculos dado el amasado de 10 minutos esta masa tiende a encoger así que podemos extenderlas con las manos pondremos una cucharadita de relleno en el centro y doblaremos los círculos convirtiéndolo en medias lunas con las yemas de los dedos aplataremos y sellaremos la empanadilla y finalmente con un tenedor o con los dientes del tenedor le haremos el sellado definitivo de todos los bordes tal y como veis este método es uno de los más rápidos pero requiere bastante destreza iremos trasladando a la bandeja de horno donde hemos puesto papel de horno con los recortes que nos han sobrado los volveremos a juntar ya les digo el siguiente método sería hacer una bola pequeña y extenderla utilizando las yemas de los dedos en la palma de la mano hasta conseguir dejarla tan fina de grosor como la anterior pondremos el relleno en el centro y doblaremos sobre sí misma utilizaremos las yemas de los dedos para sellarla y el siguiente método es hacer una bola y extenderla con el rodillo estos dos últimos métodos son un poquito más lentos pero son mucho más fáciles tal y como veis no tienes ningún problema con la masa sobrante si no han quedado perfectas la cortaremos y sellaremos con el tenedor ahora ya que las tenemos todas batimos el huevo fresco y las pincelamos para que queden de un bonito color dorado introducimos en el horno que ya lo tenemos precalentado y horneamos a 200 grados de temperatura calor arriba y abajo durante 25 minutos o hasta que estén doradas a nuestro gusto ya están listas para servir fijaros qué pinta no las podéis perder os apetece probarlas solo que me queda decirte que tienes que dejar enfriar estas empanadillas para poder degustarlas de principio a fin además esta masa la puedes hornear como he hecho yo o incluso freír y puedes incluso congelarlas con lo que no sé qué estáis esperando a hacer estas empanadillas valencianas que están deliciosas espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo bon profit para la masa de las empanadillas necesitaremos 400 gramos de harina común 150 gramos de cerveza rubia y 150 gramos de aceite de oliva suave con una cucharadita de sal para el relleno necesitaremos una cebolla un pimiento asado 500 gramos de tomate triturado 150 gramos de atún 2 huevos cocidos un ajo y un huevo crudo